No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y se perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea nuestra vida No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y no me arrepiento Y no me arrepiento de dar No me arrepiento de engañar No me arrepiento de dar No me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea nuestra vida Aunque sea nuestra vida